Salón Internacional del Automóvil, la vitrina especializada más importante del sector automotor de Latinoamérica, donde los visitantes podrán encontrar los modelos más recientes de las reconocidas marcas de automóviles y motocicletas a nivel mundial. Del 9 al 20 de noviembre en Corferias transmitirá Canal 724 Cultura en Vivo. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los colombianos a que vengan al Salón Internacional del Automóvil que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre próximo. Hay más de 45.000 metros cuadrados de exhibición, unas 55 marcas que son todas aquellas que se consiguen en el mundo. Habrá tecnologías limpias, habrá vehículos eléctricos, híbridos, vehículos de alta gama, de gama media, de gama baja. Y sin duda alguna la invitación que se hizo hoy por parte de FENALCO y por parte de los organizadores, pues es algo que hay que respaldarlo, que si alguien tiene intención de cambiar o comprar un vehículo, esta es la oportunidad, por las ofertas que hay y porque todas las marcas están esperando salvar su año con motivo del Salón del Automóvil y por eso no se van a guardar nada y todo se lo van a dar en favor del consumidor para tratar de conseguir pues unas buenas cifras de cierre de año 2016. ¡Gracias!